Te pone a cien, te trata mal, te da placer, te hace alucinar Cuando ríe, cuando abraza, cuando toca Es un Don Juan, es un bribón, es un rufián, es como un ciclón Que te abraza cuando pasa por tu boca Puede ser un traidor, puede ser exquisito y formal Puede ser una oficina o una enfermedad Cómo fue, no sé decirte Cómo fue, no sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Es capaz de hacer reír, de hacer llorar, capaz de ir hasta de matar Como un ángel, como un loco, como un príncipe, como un impostor, como un sabio, como un pobo, como un dios que se llama amor Amor, 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 afecto vivo, desiderio ardente, bellísima sensación, pasión, fraterna, eterna, con fortuna, obviamente El amor puede ser fogoso, carnal, desesperado Sea conocencia del amor platónico, ideálico, comprometido, incondicionado Charné, pasión, pasión, desesperado Sí, sí, sí Y es li rosa, krasniet Dietniab, ag na motiva Kad nasmotrig, tragойmas las glaza Ag na motiva Napisat poema lietko Y es li es motiva ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Mi bellísima Inés! ¡Mira que a tus plantas, pues! Todo el altivo rigor de este corazón traidor Que rendirse no quería Adorando vida mía A la esclavitud de tu amor Oh, callad Callad por compasión Que oyéndos me parece Que mi cerebro enloquece Y se arde mi corazón Pero por qué estáis llorando No te place verme aquí Lo mismo que un colibrí Dentro de su jaula cantando Oh Oh No es verdad, ángel de amor Que en esta apartada orilla Más pura la luna brilla Y se respira mejor Oh, 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 callad Ya no me digáis Si somos cursis Es cosa nuestra Y nunca De nadie más No dejes caer los párpados pesados Como juicios No te quedes sin labios No te duermas sin sueño No te pienses sin sangre No te juzgues sin tiempo Pero si pese a todo No puedes evitarlo Y congelas el júbilo Y quieres con desgana Y te salvas ahora Y te llenas de calma Y reservas del mundo solo Un rincón tranquilo Y dejas caer los párpados pesados Como juicios Y te secas sin labios Y te duermes sin sueño Y te piensas sin sangre Y te juzgas sin tiempo Y te quedas inmóvil Al borde del camino Y te salvas Entonces No te quedes conmigo Más frágil que la amistad Veneno para el corazón No tiene patria, ley Ni religio Te quema y se va Dejándote desnudo frente al mar Te pone a pie Te trata mal Te da placer Te hace alucinar Cuando ríe Cuando abraza Cuando toca Es un don Juan Es un bribón Es un rufián Es como un ciclón Que te abraza Cuando pasa por tu boca Puede ser un traidor Puede ser